Acaba de irse uno de los artistas más importantes de la historia de nuestro país y viene otro a darnos malas noticias, por favor, que pase Carlos Martín Balcalitos, con su nueva sección, que no es tan nueva ¡Pasarlo bien! ¡Pasarlo bien! ¿De qué va esta sección, Carlos? ¡Pasarlo bien, Carlos! ¡Pasarlo muy bien! ¡Habla el micrófono, Carlos! Ya empezamos mal Perdona, perdona, se había olvidado cómo funcionaba este podcast, como que nunca me invitáis Hoy tengo cositas ¿Qué nos traes? Por cierto, tengo mucho hype para esto, mucho hype Hoy tengo termillen ¿Termillen? Mi panel que se presenta al curso de inglés ¿Quién quiere mi test? ¿Qué es esto? Una cosa, Carlos, fuera de podcast, que se corte ¿Es un normal? ¡Explica qué vas a hacer, coño! ¿Cómo que fuera de podcast? No, es que tú sigas, tú es gracioso, coño Explica qué vas a hacer, la gente lo sabe La gente lo sabrá, espero ¿Así os vale? Así es genial, así perfecto Vale, pues a ver, la cosa es que hace unos meses hicimos unos test de genética Para saber pues un poco la procedencia de cada uno Sus riesgos, si es adicto al alcohol, un poco todo ese tipo de cosas Vale, o sea que de aquí básicamente Werlyb ha salido positivo en alcoholismo Werlyb, tú estás positivo en todos ¡Bien! Y tenemos aquí Carlos Martín A ver, a mí por favor Nos vamos a leer así separado Si vamos a leer Vale Venga Tú a Giorgio, yo a ti Y yo a Nil Jorge Casanovas Para Nil Dame Uf, bueno, son las notas Ah, bueno, claro Son las notas, pero eso no Son las notas, pero igual Te dice que la casca es a los 40 Sí, y lo pone Yago es Jorge Giorgio Una cosa, pensad fuera de coña que estos son como notas Pero no nuestras, sino de nuestro tatarabuelo No, son las genéticas Son notas, pero Son las genéticas de cómo follaron Es la lotería de a ver cuándo te mueres Sí, y hay que darle las gracias a Tell Me Gen ¿Estoy jodido? Tell Me Gen ¿Quién? Gracias por estos test Gracias a Jenny Tell Me Gen, muchas gracias Tell Me Gen Tell Me Gen Tell Me Gen En español, dímelo Jenny Dímelo Jenny, dímelo Jenny Vale, vamos a ello Vale, ¿quién empieza? A suertes, Carlitos, un número Del 1 al 4 4 Tú Era 1, 2, 3, 4, te lo juro Tú empiezas Vale, pues empiezo yo Empiezo yo La posición de Calito Es espectacular Es que se la pela Hay que estar como en casa, ¿no? Sí, sí, sí Ahora se raja los huevos Vale Pues nada Vamos a leer un poquito Lo que nos dice Tell Me Gen Sobre Carlos Antonio Martín Pérez ¿No? Un amigo nuestro de 23 años Bueno, un youtuber de moda Y vamos allá Bueno Rendimiento muscular Mayor probabilidad De ser velocista Una polla gorda Vale Empieza fuerte Me gusta lo que escucho Bueno, bueno, bueno Enfócame, por favor Como le digas que no es español Este tío Se va del podcast Adicción Al alcohol ¿De verdad? Pero si Calito no bebe nada Ligero aumento Del consumo del alcohol Últimamente Estás un poco borracho Bueno Ay, Dios Esta es tocha Calvicie masculina Bueno ¿Cómo te ves? ¿De raíces? Si me dice que me pongo calvo Me jodería mucho, ¿eh? Menor riesgo Vale Mi madre me lo dice mucho eso Que tengo mucho pelo Ay Longevidad Como dice el dicho español Bicho malo nunca muere Ligera predisposición al aumento ¡Vamooos! Y cabrón Esto no va a abrir nunca Esto sí No, aquí se ha equivocado Telmille Aquí se ha equivocado Jenny, ¿no? Jenny se ha equivocado aquí ¿Medidas de inteligencia Aumento del coeficiente intelectual? No, no, no Yo por eso no paso Yo por esto no paso Ah, no, no Medidas Que está aumentando Antes era 12 de EQ A ti es 13 Ah, vale Tiene sentido Te jode Te jode que sea más listo De lo que tú crees Es lo que pasa Mi pana Defendiendo Es lo que pasa En este programa Te jode que sea más listo De lo que soy Bueno Como un buen perro Olfato Menor capacidad De percibir El aroma floral O sea No hueles bien a flores Desde el COVID Estoy jodido El olfato Puede ser Y por lo demás Yo creo que Carlos Antonio Martín Dile un poco de nacionalidades Sí Dile un poco de nacionalidades Esto va a pagar Ay Dios Carlos 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 De pura raza española De Madrid centro Nadie podría adivinar A qué partido político Votas Obviamente Eres 98% Europeo Bueno De lo cual Eres 8,3% Orcadiano Es decir De las islas Orcadas Reino Unido Bueno Tienes un poquito Un poco de giri 69% Ibérico 20% Vasco Vasco ¿Qué dices? Mucha gente me lo decía A veces 1,1% Británico Irlandés Pero espérate Porque eso no es todo Allá en la lejanía De los abuelos De los abuelos De los abuelos Eres un poco Papú Jódeme más Jódeme más Eres 1,1% De Papúa Nueva Guinea Qué locura Papú Pueblo Papú Qué locura Y ya está Y lo demás Eres 100% Subnormal Así que nada Un aplauso Que sigue teniendo El carnet Sigue teniendo El carnet De hombre Cisetero Caucásico 98% Bien 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 Carlos Me vas a leer el mío Empecé yo Dale Dale Yo para el final Verás tú Esto es la lotería Tío Tenemos Neil Ojeda Morales Está entre el médico Ahora mismo Examente próstata Tienes que ser súper catalán Súper catalán Cosas típicas Hasta que de repente Adicción al alcohol Ligero aumento Desde que vivo contigo Este año Las peceras Agresividad Cáncer de próstata Coño ¿Dices yo? ¿Cómo que la agresividad? Riesgo mayor Puto subnorda Bro Lo pone literalmente Agresividad Cáncer de próstata Lo juntan Pone cáncer de próstata Agresividad Cáncer de próstata Calvicie Oye pero en plan Me das Me das esta noticia Con sin nada Y sigue bro A ver Agresividad Cáncer de próstata Y calvicie Calvicie masculina Ligeramente menor Bien 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 Tenemos buenas raíces Capacidad de evitar errores Mayor Bien Bien Siempre ha sido bastante Sensato Conducta frente al juego The game Tienes tendencia al juego O sea soy ludópata Sí Tienes tendencia Sí De mierda Locura Una polla gorda Una cosa Aquí hay una cosa Que pone detección Odor a espárragos O sea que puedo detectar El odor a espárragos Menor No puede Menor capacidad A detectar Qué cojones Y todo esto Por un puto bote de saliva Yo creo que están En la oficina Los de Termillén Jugando los malabares Longevidad Muy muy corto Qué cojones Normal Nivel de medio Medidas de inteligencia Aumento Altas Por aquí nada Pone que Bueno tienes tendencia A orgías raras Intohherancia A la lactosa Un momento ¿Eres intolerante a la lactosa? No 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 me jodas Pues según esto Eres alto Probable de ser intolerante A la lactosa A ver Le eche de sujita Lo que me faltaba ya Aguantar el subnormal este De todas las mañanas Que tienes que tomar La leche de soja De los cojones Ya lo que faltaba Seguimos con Medidas de obesidad Mayor riesgo De ser obeso ¿Sí? No me jodas Lo estoy notando últimamente No me jodas No me jodas Y tus hijos Medidas de obesidad Infantil Ligeramente aumentado Buah Me jodas Quiero ver ya la raza Quiero ver de donde viene este especimen Rendimiento muscular Jodido A ti si te pega Ser velocista Porque eres muy probable Muy probable de ser velocista ¿De donde sacan esas cosas? No lo sé Las rodillas Respuesta a la dieta Peor A la media Deja ya esa hita El cucurucho Que estaba siguiendo No te va bien Si viene lo interesante Vamos un poquito a A ver Hostia Eso es interesante Es por lo de beber Si es agua salida ¿Sí? 6 litros Dale, dile, dile, dile Empezamos diciendo que Eres un 2,6% Africano Te da igual lo que dijera Que le iba a pegar Bien poco, tío Seguimos Por algo Más estándar ¿Dónde? Hostia ¿Tú cómo te sientes? ¿Qué dirías? Africano Porque eres un 84,9% Independentista Cabrón Europeo 84 Sí Pero Un 75,5 Ibérico De bellota Jamoncito Jamoncito Hostia Pero eso es portugués o español No me jodas Oh, qué buenas noticias Qué bueno 0% francés ¡0,0%! ¡Vamos! 0,0 Déjalo aquí Déjalo aquí Terminamos Bueno, si tengo otro cáncer Díbelo ya Vamos a ver Nada, eres un poquito 4% vasco 0,2% oceánico Vale De Papu también De Papu También Los abuelos de Papu Eso es un tío Dos papuinos Eso es de alguna familia Papuina Que vino aquí Y hijo de uno Y bueno También eres un 0,2 Nativo americano Yeah You know Dios Tiene de Tiene de N-word pass ¿Sabes? Uy, es verdad Si te dicen algo Dices tú Bueno, guapo Te vas a tirar Todo el día Yo soy a todos Bueno, bien Está muy bien Me duele un poco El pito Ay, Dios, Carlos Jorge Orejudo Llega tu turno Empezamos por Cafeína y ansiedad Algo que últimamente Tú estás un poquito Tenso, ¿no? Con todo Estás por encima de él Estás por encima de la situación Jorge y Jorge siempre Sí Niveles medios De ansiedad por cafeína Aquí, bueno Hablo de un cafecito Más al día Te tomas últimamente Por lo que veo Intolerancia a la lactosa Alta probabilidad Sí ¿Sabéis que yo los cafés Leche de soja? Leche de soja siempre, sí Si no me cago encima Literalmente Hipsofactamente Bueno Nada que no supiese Por ahora Todo bien Vale Va Predisposición A la enfermedad Celíaca Uff No me jodas Esa es jodida, eh Predisposición A desarrollarla Mala noticia, eh Jodido, eh Se acabó el sushi A tomar por el culo De una vez Se acabó ese pájaro A jugar Sería, sería Preferencia Por lo dulce Alta probabilidad De estar aumentando Uff Esa sé que te la suda Pero esta sé que te importa Rendimiento muscular No me jodas Mayor probabilidad De ser velocista Otra vez Tío Yo no sé Se ha inventado Tío Se ha inventado Siempre quise serlo Siempre quise serlo Es que la realidad Pero aquí no acaba todo Porque sigue las malas noticias Porque las malas noticias Es como si ser velocista Fuera mal Velocista Calvicie Masculina Extrema Mayor riesgo Ay Me jodas Si no tengo una puta entrada Tío En breve se vienen ya cositas Bueno es verdad Que vi una cana el otro día De hecho aquí en las oficinas Ya pero te vas a dar calvo Joder Mi padre No sé que lo recuerde Tú eres un puto irlandés Pero no pasa Sí, sí, sí Ahora veremos que eres tú Te vamos a sacar francés Las risas Para lo menos Conducta Frente al juego Tendencia al juego Últimamente No Tendencia al juego pone No pone ni alta Y nada Pone tendencia al juego Un poquito Sí La verdad que al Black Ops 3 Las Black Ops 3 Era un buen juego Este me raya un poquillo Dependencia A la cocaína No ¿Pone eso? Lo pone Una polla Alta predisposición No me lo puedo creer Sí, sí Y a mí me decían A mí, a mí A mí me decían cosas Nunca he probado esa droga A mí se me insinuaban cosas Pero aquí Aquí cantan No tengo culpa Es la lotería de los genes Lo que te toca, tío Detención Detección Olor a espárragos Esto es alucinante Menor capacidad Ay, con esa nariz Sí, con esa Envejecimiento biológico ¿Eso qué es? Eso es como envejeces Como envejeces, ¿no? Sí Ligeramente aumentado Tanta competitividad con Koi Al final pasa factura aquí Tengo cara de niño pequeño Un poco, no sé Longevidad Ligera predisposición al aumento Medias de inteligencia Aumento del CI Muy bien Así que bien Sigue siendo Igual de arrogante Y listo que siempre De la buena Ojo aquí Que Tipo de cerumen Olor Olor Axilar Esto lo creo que los hará mejor Tus compañeros de piso Que yo Porque bueno ¿Cómo huele al amigo? Putente Ni el COVID lo para No me jodas Probabilidad de cerumen húmedo Y olor corporal habitual O sea que Como el puto culo Pero ahora llega lo más importante Y lo que de verdad Va a determinar este Tell me Jenny Brotamos a querer igual Vale, gracias Africano 2,5 Oye, como yo, ¿no? Por ahí, por ahí Muy bien Muy bien Muy bien Un poquito de Magrebí Con un 2,2 Por lo que veo aquí Magrebí Vale ¿El otro 0,3? Del oeste de África De hecho, incluso Sí El otro 0,2 Es del oeste de África ¿Podrías decir Algún país del oeste de África? Sí, Ghana ¿Gana? Gana Y luego un poquito de Kenia también Vale Un 0,1 Vale Europeo Tengo muy buenas noticias ¿Cuánto es? 94,4 ¡China, puta! Qué europeo es Muy alta, ¿eh? Soy un puto chico mediterráneo Lo sabía Soy el puto chico mediterráneo Bueno, tiene noticias Agárrense fuerte aquí Que esto empieza ¿Quién es a francés? ¿Quién es a francés? ¿Trancés? No 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 38,90 ¡Una polla! ¡Qué puto asco! ¡Bro, no! ¡38! Eres un pedazo de gabacho del copón Te imaginas súper indignado Tengo 38% Qué jodida mierda, ¿eh? ¿Eres más francés que español? Lo siento, lo siento No ¿Ibérico? Eh... Me voy Vamos a ello España No me jodas 36,8 ¿No eres español? Súper... Gabacho ¿Soy más francés que español? Sí Oye, me está... Tus padres están mentidos Ha habido algo por el medio raro Qué asco Ah, bueno, al menos noto es malas noticias Tienes de Cerdeña, de Italia, un 6,1 Bueno, al menos estás ahí El podcast más racista Sí, alucinante Luego, pues bueno, un poco de vasco también Que eso está guay también Con un 12,20 Hostia Alto, la verdad Muy bien O sea, tengo un 34% español 36% francés Y de Oriente Medio Un 2,7 ¿Un país en concreto? Bueno Sí, te lo puedo decir, de hecho Un poco turco Caucásico e iraní Es turqués Hostia, es muy francés Soy muy francés, bro Es que te pega Y esto no es todo Porque del este Ahora entendemos todo Del este de Asia Un 0,50 Ahora cuadra todo Cuadra todo el día cenar en el sushi Y sushi pa' acá Y sushi pa' allá Y sushi aquí Que se haga paja con los pulpos Sí Vale Y bueno, hasta aquí estaría el test de Jorge O sea, ha salido jodido este test, eh Yo creo que por ahora La peor noticia me la he llevado yo En esta lotería de los gentes Espérate que llego yo Una noticia jodida Que tengas un 38 y pico de... ¿No? 36% francés es jodido Ah, el mío con cáncer soy yo, cabrón Yo tengo cáncer Os la pela Jorge francés Se acaba club 113 No me lo puedo creer Club 11 Temporada que viene Bueno, vamos con el Tito Uberlip Cafeína Aumentando Consumo En mayor consumo Control de la ingesta de alimentos Tendencia a comer en exceso Sí Eso lo sabemos todos Intolerancia lactosa Probabilidad muy alta de ser intolerante Soy intolerante Vale, bien Me da suda, me come igualmente 2006 por el culo Predisposición a la enfermedad celíaca Predisposición a desarrollarla Bueno, estamos ahí juntos en el mismo barco, eh Eso me jode Mismo barco No me anima nada Que estemos en el mismo barco Mismo barco No pasa nada Uf, celiaco no, eh No pasa nada, celiaco Pero creo que nada La verdad Este podcast me va a cancelar Que flipa Podemos no poner Dos quince minutos de podcast Rendimiento muscular Probabilidad de ser Velocista También Vamos a hacer un equipo Me hubiera rayado Me hubiera rayado Si todo soy velocista Y ponen a mí Gordo de mierda Me hubiera rayado un poquito Vamos a ser todos atletas Adicción al alcohol Consumo típico No típico Me gustaría Me gustaría El bar En esta prueba, eh Sí, sí Las pruebas son las pruebas Ese cabrón No escupiste tú Se lo diste a un A un productor Calvicia masculina Uf, esta es seria Fuera caña Mi padre Te acalgo Mayor riesgo A tener calvicia Se acabó una era Poder por echar Torrizos Para ligar lo que pueda Tendencia al juego Top laner Elevada Sabíamos todos Jugando al LoL Desde los catorce Pues estás loco de la cabeza Se me juego Aumento del CI Negativo Una polla No Serías el único Tendencia O sea, aumento positivo Del CI Y nos vamos ya A las zonas Tengo buenas noticias Tengo buenas noticias, eh Eres bastante europea De hecho, creo que puede ser Que tengas el récord Con un 93,5 de europeo Muy bien, eh Nací en Europa Y muere en Europa Espera, espera No hagan de victoria aún Que Europa tiene muchos países Es verdad Es verdad Italiana En la zona de Cerdaña Cerdeña, perdón Francés Un 12% Francés ¿Francés o francés? ¿Pero italiano? ¿Cuánto? Un 13% Hostia No hay que tener que francés Y España Ibérico Un 40% Buah, muy ibérico Y luego tenemos un 15% Por ahí que ha quedado Que es Escandinavo ¿Qué pollas? Un abo tengo Habrá que buscar eso De Scandi Y por último Un 10% Vasco Vasco Espera, que el cabrón Es egipcio también Un 7% Egipcio Y beduino Un 2% Yo flipo, tío ¿2% dónde? Beduino Del Oriente Medio Día jodido hoy, eh ¿Algo más? Día jodido Tenemos un 0,3% De Siberia Y con eso hemos terminado Qué gracioso Joder, joder Vaya mazazo Nos hemos llevado aquí Hablo por ti, cabrón Uy, uy No, mazazo duro No sé cómo sentirme Sinceramente Bueno, hablas muy bien francés De hecho Yo lo veo bien por ahí también Hablo bien francés Sí Pero no sabía que era francés Esos son otras ligas Hostia Pues nada, chavales Hoy día jodido Pero 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 hay que seguir Hay que seguir Nos vemos el martes que viene, ¿no? En otro episodio más de Club 113 Carlos Nos hemos quedado sin habla La verdad Bulería, bulería Bulería, bulería Con esto cerramos Señores Hasta el martes Hasta el martes que viene Adiós franceses Chao Gracias Gracias Chao 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 Gracias por ver el video.